Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. En el video de hoy vamos a realizar la moldería del pantalón para chutes o para chutes, como lo conozcan ustedes. He analizado mucho la forma de este pantalón. He visto como calza en el cuerpo, la holgura que tienen las piernas, la forma que le sigue dando a la anatomía del cuerpo, al margen de ser un pantalón bastante holgado. Tiene muy buen calce en la cintura o en la cadera media. Veo que es bastante holgado en las piernas y que no abulta en la entrepierna. Son detalles importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esta moldería. Una vez que tenemos todo analizado, vamos a trabajar a partir del molde base. No es necesario que nos pongamos a hacer un molde exclusivamente para este pantalón porque tomamos nuestro molde base y a este lo vamos a transformar. Lo primero que vamos a analizar en este molde base es ver los puntos que coinciden en el molde base que son los que yo tengo que respetar. Como es el medio del pantalón, el ancho del pantalón hacia cada lado, ya sea en el ruedo o a la altura de la cadera. Son puntos que tengo que respetar en este pantalón y en cualquier transformación que quiera hacer. Importante siempre mantener esta línea del medio a la misma distancia que hay a esta altura del tiro, de la posición del tiro. Es muy importante que la distancia que hay entre la línea del medio hacia ambos lados sea pareja porque esto hace que mi pantalón calce de manera perfecta. Son puntos que yo tengo que controlar y respetar en la transformación. Acá yo tengo ya el pantalón transformado. Vamos a ver cuáles fueron las transformaciones que yo hice. En el delantero le di holgura hacia los lados, pero he mantenido la forma de la cintura y la forma de la cadera. Hasta en la cadera, porque recuerden, este pantalón es holgado, pero no es completamente ancho en la parte de arriba, en la parte de la cintura, hasta en la cadera. Si le di bastante amplitud en lo que es todo el largo de la pierna, también le bajé el tiro porque no quiero que el pantalón en la entrepierna se enrosque y es algo muy molesto. Entonces, esta es la transformación que hice. Le di 4 centímetros hacia cada lado. Vendrían a ser 16 centímetros en total desde la cadera. Al margen de darle esta prolongación, tenemos que controlar que el ancho que hay desde un lado hacia el otro sea exactamente el mismo. Y aquí tenemos que son 19 centímetros desde la línea del medio de mi pantalón, medida que tengo que respetar en la transformación de mi pantalón. Si vemos la transformación que le hice en la parte trasera, es exactamente igual como lo hice en la parte delantera. Los mismos centímetros en la cintura, los mismos centímetros en la cadera. Luego, el ancho de la bota es el mismo y la medida que hay desde la línea del medio del pantalón es la misma hacia cada lado. Lo que voy a corregir en esta parte es la altura y la posición del tiro trasero. Si bien a la pinza de la parte trasera no la vamos a coser, yo quiero que esta parte de la espalda mantenga la forma que tiene que tomar la tela en la posición de la cola. Entonces, lo que voy a hacer es entrar este pedacito para que mantenga esa forma, le voy a entrar, es mínimo, creo que es apenas un centímetro, es muy poquito. Debe ser la mitad de lo que vendría a ser la profundidad de la pinza. Pero ese poquito van a ver que hace una gran, pero una gran diferencia. La única corrección que le voy a hacer en este momento después, todo lo demás lo voy a dejar así como ya está marcado, está establecido. Y esta sería la transformación que le vamos a hacer. La holgura que le vamos a dar hacia cada lado depende del gusto de cada uno y el ancho que le vamos a dar a la pierna y a la bota también es a elección. De igual forma vamos a controlar que estos moldes mantengan esa primera proporción que yo les he mostrado en un principio con el molde base. Para que lo veamos mejor voy a sacar el color del relleno y de esta manera lo vamos a poder ver superpuestos a los moldes. Y vemos que la forma es exactamente igual y es proporcional. La línea del medio del pantalón es la correcta. El ancho de la bota es exactamente igual. La altura del tiro y la entrepierna es la correcta. La altura del costado también es proporcional. Hago esta verificación para comprobar que las proporciones se respeten. Y es muy importante mantener la línea del medio del pantalón en la posición que corresponde. Porque esto hace que el pantalón calce bien y que no se dé vuelta la pierna. Una vez que tenemos todos los detalles controlados, listo, ya definido y bien corroborado de que los anchos están parejos hacia ambos lados, podemos dar por terminado la transformación de este pantalón para chutes. Les comento que esta moldería está disponible para todos ustedes en formato digital desde el talle 40. Quienes deseen adquirir la moldería pueden escribirme a mi correo o también pueden escribirme a mi WhatsApp y solicitar para consultar los medios de pago y confirmarme el talle para el envío de la moldería. Esta moldería está hecha en formato digital, tamaño real, lista para imprimir. En el próximo video vamos a realizar la confección de este pantalón y también la presentación de la moldería. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.